En este Carnaval 2016 de nuestra ciudad, como lo ha venido haciendo año con año, se presentará el exrey del Carnaval 2013, Adrián Álvarez, mejor conocido como el Águila Descalza, quien aseguró se encargará de brindar un gran espectáculo de baile, alegría y diversión a todos los asistentes, además de coloridos vestuarios. Hola, buenas tardes amigos de Llegó la Hora. En esta ocasión nos encontramos con Adrián Álvarez, mejor conocido como el Águila Descalza, exrey del Carnaval 2013. Antes que nada, gracias por aceptar esta entrevista. De nada, ya sabes, aquí estamos, muy a sus órdenes siempre, para estar apoyando la fiesta de Tuxtepec, de todos nosotros y de la Cuenca del Papaloapan, y muchísimas gracias por haber venido a su humilde casa. Gracias, gracias. Platícanos desde hace cuánto tiempo has estado participando en los carnavales de Tuxtepec. Ya tenemos 10 años, 10 años constantemente participando, y eso que el señor presidente del señor Nacho Santo, el hijo del señor Nacho Santo, cortó tres, el señor Gerardo, ¿no se llama Gerardo? Cortó tres años, pero ya tuviera yo 12 años, sí, 10, 11, 12 años de estar participando aquí en Tuxtepec. Y, este, muy bien, estoy contento participando, haciendo bastante esfuerzo, pidiéndole el apoyo a la gente siempre, porque soy el primero que salgo a pedir el apoyo, y la gente me lo da. De verdad, muchísimas gracias, porque siempre me apoyan. Bueno, ya 10 años brindándonos alegría en las calles de Tuxtepec, y platícanos, ¿qué tienes preparado para este carnaval? Pues, mira, yo me preparo un año antes mentalmente, viéndome mis trajes, y en esta ocasión voy a llevar el sábado, el viernes, perdón, voy a llevar un traje blanco con escarolas hacia abajo, sesgadas, el pantalón por lo consiguiente, plumas en las manos, un sombrero tipo sevillano. Entonces, ese va a ser el traje del sábado, del viernes, perdón. Del sábado va a ser del ángel de la independencia, y ahí si ven algún pequeñito error en ese traje, es que realmente las alas, las pido como el ángel, pero me las hacen tipo mariposa, pero más sin embargo se ven muy bonitas, esperando que les guste. Y el domingo, para cerrar, tengo un azul marino, con amarillo y verde, y un sombrero atornasolado con muchas piedras, son los tres trajes que voy a aportar. Y en cuanto a coreografías, ¿qué es lo que nos vas a presentar? Pues, mira, llevo un disco lleno de varias músicas, pues se puede decir pasaditas, ¿por qué? Porque, pues yo ahorita no he escuchado música actual, y yo por lo regular soy muy tropical. Soy, sí, sí, estoy con la música de hoy y eso, pero por lo regular me voy a la tropical, como merengue, salsa, mambos, o sea, varios tipos de música que nos entendamos, que yo la sienta, porque si me tocan un reggaetón, sí, 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 se los estoy expresando, pero pues yo no lo estoy sintiendo, nada más que ya me veo obligado a hacer esos pasos. Pero llevo un disco con música de la señora Gloria Trevi, del joven, el de la mordidita Ricky Martin, llevo caballito de palo, camarón caramelo, el bombón, llevo unos vals, llevo música tropical, de todo un poquito, o sea, voy a ir pasando pasos por pasos, entonces voy a ir pasando, cada gente va a ver diferentes etapas de la música que llevo grabada. Está el cabello, pelo suelto, el doctor psiquiatra, muy a mi manera, muy a mi manera personal, porque mi respeto para todos esos artistas, ellos tienen su coreografía, tienen su trabajo, pero yo tengo el mío en la música de ellos, así que espero que les guste. Comentó que cuenta con el total apoyo del público para la compra de vestuario, maquillaje y música, gracias al cariño que se ha ido ganando año tras año. Y platícame, ¿recibes algún tipo de ayuda por parte del gobierno para tus vestuarios? Fíjate que del gobierno no, he recibido en primer lugar del pueblo, y por qué no decirlo ahora, de toda la cuenca del Papalbapum, porque han venido Tres Valles, Tierra Blanca, Cozamaloapan, Ciudad Alemán, Gavino, por el lado de Oaxaca, Matías Romero, Jitlán, Valle Nacional, el otro, Jalapa de Día, todas las rancherías, todos los pueblos, los municipios que llegan a consumir aquí a la ciudad de Tustepet, me apoyan, porque yo pregunto de dónde son al darme el apoyo. Entonces, ya les pregunto, y esta vez me va a estar patrocinando Gigantes de los Azulejos, Estética Claudia, y hay un fotógrafo, pero realmente no me ha venido a contactar, no sé cómo se llama el señor, que me iba a hacer secciones con cada uno de los trajes de fotografía, pero ellos dos me están patrocinando, y el señor Lalo Guerra, Lalo Jiménez, perdón, me está apoyando también, así que son todo el pueblo en general, y esas tres personas están viendo en mí. Por último, hizo una invitación a la ciudadanía para que se ambienten y prueben lo que se vivirá en este Carnaval 2016, ya que habrá grandes espectáculos de baile y música. Ah, pues como de que no, fíjate que quisiera que toda la gente que esté en la Cuenca, que esté especialmente en Tustepet, vengan al Carnaval, está muy bonito, siento que nos estamos forzando cada quien en su lugar para que la fiesta de Tustepet, la fiesta de lo que es la Carnestoleta, esté bonita, y me imagino que este año va a ser una de las fiestas bonitas, ya que se están forzando todo mundo, a pesar de la economía que tenemos muy baja, pero nosotros los mexicanos, como nos tienen catalogado en el mundo que somos pachangueros, pues mira que no nos dejamos, nosotros seguimos adelante, poniendo, aunque no tengamos al otro día creo que para arroz y frijoles, pero nosotros hacemos la pachanga. Y esto es lo importante, vivir, porque nada más se vive una sola vez, entonces hay que disfrutarla, así que disfrútenlo todos. Bueno, pues ahí está la invitación por parte de Adrián Álvarez, mejor conocido como el Águila Descalza, para que asistan a este Carnaval 2016, ya que nos tiene preparado un número muy espectacular. Esto es todo por mi parte, mi nombre es Lupita Torres. Regresamos al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!